Vamos aquí en el policlínico de Santanita, donde no hay doctores a qué hora hay, qué hora hay, Morocho, qué hora hay, las seis y media, no hay doctores a las seis y media para atender a un herido por bala, ahí está, que no es juego. Este ciudadano venezolano llegó con vida a la clínica municipal Santanita, minutos después de haber sido asaltado para robarle su mototaxi. La víctima puso resistencia y recibió tres disparos, sin embargo, manejó moribundo hasta la puerta del centro de salud, pidió ayuda, pero no fue atendido. No, dicen que no hay atención porque no hay médico, médicos allá adentro, pero no hay médico, dejaron ahí morir a todos mismos compatriotas venezolanos, de verdad, esto es indignación, indignación lo que está sucediendo, porque así como sucede aquí, sucede en muchos lados, con nosotros mismos, que no nos quieren atender, ¿por qué? Porque somos extranjeros. O sea, no nos atienden como debería de ser, llegamos a hospitales y por solamente ser extranjeros, o sea, ser venezolano, no ser extranjeros, ser venezolano, nos cierran las puertas. Pese a que en la página web de la clínica municipal señalan que el horario de atención es de 7 de la mañana a 7 de la noche, y que el venezolano llegó a las 6 y media en el centro de salud. Nos recalcaron que ahora atienden hasta las 6 de la tarde. ¿Cuáles son los horarios, si me permita? De 7 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Entonces descarta en todo momento que no quisieron atender a este joven. Claro, porque, o sea, no es la intención de no atenderlo, es la clínica a esta hora ya está cerrada, ¿no? Ya no se atiende pacientes a esta hora. Sorprendentemente, un testigo nos comentó que el serenazgo del distrito puso excusas para ayudar a trasladar al venezolano a otro centro de salud. No tiene que ser así. Ayer murió, no había nada, los serenazgos le dicen, ayúdenlo, dicen, no, ¿para qué voy a insucia la camioneta? O sea, que si fuera su familia, sí lo suben, ¿no? O sea, están mal, muy mal. Otro vecino denunció que a los ciudadanos venezolanos no los atienden con la misma eficiencia que a los peruanos. Porque mayormente atienden a los peruanos, no atienden a los venezolanos ni a un extranjero también. Eso debe ser para todos. El municipio de Santanita se pronunció a través de un comunicado lamentando lo sucedido con el ciudadano venezolano identificado como Junior Medina. Y por otro lado...